Bueno, pues muy buenos días, perdón, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Hemos estado viendo o tratando el tema de la publicidad. Hemos visto la diferencia entre la publicidad y el marketing. Y vamos a hablar precisamente de que la publicidad tiene ciertas características que es persuadir y convencer a una persona de hacer o dejar de hacer algo. Y por lo que respecta a eso, pues vamos a entrar en un tema que es precisamente convencer. Muchas veces encontramos o vemos esta palabra, pero no la entendemos. Así es que vamos a ver de qué se trata. Entonces es convencer. Convencer es la palabra que proviene del latín convencere. No es otra cosa más que obligar a uno o personas con razones a que reconozca una cosa o mude de opinión. O probarle algo de un modo que tenga fundamento para refutarlo o negarlo. Que no tenga precisamente este fundamento para negarlo o refutarlo. Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona cierta conclusión usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Entonces diremos, por lo tanto, que para convencer nos dirigimos a la cabeza de otra persona para persuadir y nos dirigimos también al corazón. Entonces vamos a ver estas dos partes. Que convencer es ir hacia la razón y persuadir nos vamos hacia el corazón. La capacidad de convencer o persuadir, vamos a ver que es la habilidad precisamente social. Es una habilidad social y como tal quiere decir que no nacemos con ella, sino que la podemos aprender a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Para intentar convencer a otra persona debemos utilizar una serie de técnicas y una serie de principios. En primer lugar, hay que ser correcto y educado. Esto de la educación es precisamente ponernos un poquito en el lado del otro. Es decir, tener empatía en el trato con los otros. La buena educación, las buenas formas son fundamentales para convencer de tus argumentos. La clave está en nunca imponer nada ni coaccionar a la persona a la que quieres convencer. Esto lo estamos hablando en la publicidad. Pero muchas veces en los sistemas políticos, sobre todo también en los sistemas jurídicos, esto sí aplica. Ahorita vamos porque alguien me puede decir, oiga, profesor, he leído en otro texto, otro autor dice que esto, que lo trae aquello. Van a ser sí, pero esto sí aplica, lo que digo, sí aplica a la coacción cuando se trata en otra disciplina. En nuestra disciplina, que estamos viendo ahorita, que es publicidad, pues obviamente no. Y en segundo lugar, hay que procurar siempre no mentir. Si mientes, para intentar convencer, perderás totalmente la credibilidad. Tanto si mientes en el momento, como si se descubre con posibilidad, porque no volverán a creer en ti. Esto, la publicidad, si nosotros vemos en su principio, precisamente por estas cosas de la mentira, la publicidad se empieza a regular. Como vimos en la historia de la publicidad, sí se mentía mucho acerca de las características y las funciones de los productos. O en algunas ocasiones se exageraban las atribuciones de los servicios. Cosa que aquí, ya en la publicidad actual, no voy a decir tanto poder de la mentira actual, se intenta no mentir. Aunque si nosotros analizamos, toda la publicidad tiene cierto tinte, no digamos de mentira, sino lo que nosotros llamamos falacia, un argumento que le falta cierta, o tiene un problema de construcción. Le faltan, o carece de ciertas premisas, y eso nos lleva a una confusión, o queda ambiguo. Y esta ambigüedad muchas veces hace que la persona entienda la publicidad como con ciertos valores, pero no está mintiendo. Se les está dando un mensaje, que a lo mejor no tan claro. Y ese es precisamente el problema, o lo que podemos analizar acerca de la publicidad actual. Es correcto, es justo, eso va a ser tema de otro, o va a ser precisamente tema, y lo vamos a desarrollar en otra clase, que cuando hablemos de la ética publicitaria y demás. Ahorita lo dejo ahí, precisamente para no desviarme, y seguir precisamente con la explicación del tema. Vamos a ver que una de las mejores técnicas para intentar convencer consiste en señalar, destacar entre los argumentos, los aspectos positivos. Si, por ejemplo, quieres convencer a un compañero de que se ocupe de hacer un trabajo determinado, puedes hablarle de las consecuencias positivas, antes de proponer cualquier alternativa. Si se quiere convencer, se piensa las características positivas del hecho, vamos a tener mayor fuerza para el convencimiento. También es muy importante el uso de la comunicación no verbal, para poder convencer. Esto es en el caso de la publicidad de video. Ahí sí podemos, precisamente como ahorita, utilizar los gestos, los microgestos, los ademanes, la proxemia, es decir, el acercamiento, y también así como otra parte de la argumentación visual o pictórica, cómo pudiera ser el tipo de ropa, el color de ropa. Todo esto es un conjunto que nos va a llevar, precisamente, a poner un argumento. No es lo mismo que yo diga servicios legales. Estamos ofertando el servicio legal con máxima disciplina y te garantizamos que estás con los profesionales. Si me ven vestido así, muy casual, con un suéter, y un color café, sin encambio, me ven con un traje, una camisa blanca, una corbata, a este verde, o azul plúmago. Y, este, el traje viene de un azul, no tan oscuro, pero digamos que, con tonos, este, medios, rojizos, cuando me tomo, digo tonos rojizos, me quiero decir un azul marino. Entonces, se va a ver, o un verde, un verde botella. Voy a estar proyectando dinamismo y seriedad a la vez. Y con la corbata, y con la forma de vestimenta, voy a garantizar una argumentación visual muy efectiva. Bueno, este, vamos a esperar a que se agreguen más, y se agregaron algunos, y vamos a proseguir con la, este, con la explicación del día de hoy. 3, 3, y, 5, Gracias. Bueno, estamos dando tiempo, me dicen que dar un minutito, dos minutitos para que terminen de agregarse sus compañeros. Al parecer, tardan un poco la clase anterior y ahorita están haciendo algunas cositas y creo que ya se empiezan a agregar. Bueno, vamos a recordar, vamos a retomar nuevamente el tema y estábamos hablando precisamente que la publicidad va a persuadir, va a convencer, pero sobre todo va a tener que tener argumentos, argumentos de todo tipo. Es por eso que tenemos que regresar a la explicación de la argumentación. Acuérdense que la argumentación generalmente se aplica más o la vemos en redacción, pero precisamente esa forma o esas partes la tenemos que ver nuevamente aquí y la tenemos que adaptar precisamente para el mensaje. Porque al final de cuentas la publicidad va a utilizar el lenguaje escrito así como el lenguaje oral. Bueno, pues vamos a proseguir, vamos a darle entrada a los compañeros que se están agregando. Y bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, vamos a comenzar precisamente con la clase del día de hoy y hoy vamos a ver precisamente la argumentación. Al parecer creo que terminamos ya el tema de que vimos la publicidad industrial y la publicidad corporativa. Y esto nos da pauta para dirigir al siguiente tema que es la argumentación, aunque ciertamente vimos alguna parte en alguna otra materia y sabemos que la argumentación es fundamental para poder persuadir y convencer para realizar un acto o para dejar de hacer un acto o una actividad. Y esto lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo. Y esto lo mismo lo vemos en la publicidad. La publicidad es o tiene uno de los ingredientes y ahora sus finalidades es convencer a la otra persona o a las otras personas. Antes de entrar a la argumentación, vamos a ver algunos elementos o algunas cuestiones que tienen que ver con la argumentación. En este caso es el acto de convencer. Convencer, convencer, es esta palabra que proviene del latín, convencere, y no es otra cosa que obligar a otra persona o a uno, con razones a que reconozca una cosa, una idea, un mandato, o que mude o cambie de opinión, o probarle algo de un modo que no tenga fundamento para refutarlo o para negarlo. Entonces, este es el acto de convencimiento. Aquí no vamos a ver si es justo, si es correcto, si es verdadero o es falso. Convencer es el mecanismo, es el instrumento que nosotros utilizamos precisamente para dominar a otros. Suena un poco cruel, pero así es. La publicidad utiliza esto, utiliza un sistema de poder, y tiene este poder de convencernos para que ejecutemos una acción, como comprar un producto o como comprar un servicio, en dado caso de que sea publicidad de productos o servicios. O hay publicidad que incluso es para un beneficio social. Y en este beneficio social, que es por eso que vamos a hablar de este tema, porque el tema más adelante que vamos a ver que es la publicidad ecológica, precisamente ahí lo que nos está invitando es a realizar una acción en pro del beneficio, que en este caso, que es de nuestro entorno ecológico, o dejar de hacer alguna actividad para no perjudicar este entorno ecológico. Si nosotros nos damos cuenta, en los últimos años, a partir del problema del deshielo, a partir de fenómenos que nos han estado, de alguna manera, a partir de estos fenómenos que han estado afectando la actividad humana, y se ve reflejado, obviamente, la naturaleza, la contaminación del aire, la contaminación del agua, pues, precisamente, nos ha llevado a crear este tipo de publicidad. Aunque este tipo de publicidad ya tenía años existiendo, en estos últimos años ha tenido un mayor auge. Y es por eso que tenemos que ver que es convencer, porque nosotros vamos a, cuando somos publicidad, tenemos que convencer, ya decía yo, antes de comprar, o realizar, o dejar de hacer algo, y en este caso es, a que se sumen a una actividad, o que dejen de, este, contaminar. Entonces, en este sentido, es como nosotros vamos a poner todos estos conceptos de convencer. Entonces, ¿qué es convencer? Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión, usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Es más, diríamos, por lo tanto, que para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona, y para persuadir, nos vamos a dirigir al corazón, es decir, a los sentimientos. Vamos a apelar más a el sentir que al, este, al raciocinio. ¿Se acuerdan cuando vimos el logos etos y patos? Vamos a ir más al etos. Y seguimos. Entonces, para intentar convencer a otra persona, debemos utilizar una serie de técnicas, una serie de principios, y en primer lugar, hay que ser correcto y educado. En el trato con otros, la buena educación y las buenas formas son fundamentales para convencer de los argumentos, o de tus argumentos, es decir, la clave está en nunca imponer nada, ni coaccionar a la persona a la que se quiere convencer. Aquí tengo que hacer una pequeña, digamos, paréntesis y una pequeña aclaración. Esto es en el sistema o en la disciplina de la, este, publicidad. En la publicidad, si nosotros queremos argumentar coaccionando, la gente va a reaccionar de una forma totalmente diferente. ¿Por qué alguien me puede decir, profes, que me dijeron, o otro profesor me dijo, o leí en otro texto, o en algún texto, que parte de la argumentación, pues es en coaccionar y convencer a alguien a la fuerza. Le puedo decir, sí es cierto. Pues así, por ejemplo, en, en el sistema jurídico, se persuade, para no delinquir, y parte de esa persuasión hay una coacción, o hay una imposición. en esa disciplina, sí, es válido, pero en la disciplina de, de la publicidad, no nos conviene, porque vamos a crear una, una reacción inversa a lo que estamos buscando. entonces, por eso aquí hago esta aclaración, y se los he dicho también en otras, en otra clase, y en otra clase, que también hemos visto, que yo les decía, tenemos que buscar, primero, de qué se me está hablando, no solamente el autor, sino también los textos, en qué contexto está, si yo entiendo el contexto, voy a entender el mensaje, que me está dando, entonces, en este sentido, es, que hago esta acotación, sí, porque puede surgir esta, esta duda, le digo, y eso, lo pueden hacer con cualquier otra disciplina, que luego es que tenemos estas confusiones, es que tal disciplina, me dijeron que era esto, que te digo, es que ya me confundí, le digo, espérense, espérense, no está mal lo que tú estás haciendo, o no está mal lo que te dijeron, primero, tienes que ver, en qué contexto está, y en qué disciplina está, es por eso que hago esta precisión, en los jurídicos, sí puede haber coacción, y sí puede haber imposición, hasta incluso también, en la argumentación, este, política, ¿no? El pleito, que si ustedes vieron las noticias, de que dijo el presidente, de que, los que están, este, con la tarjeta, o las tarjetas, pues que los deben de sancionar, etcétera, etcétera, luego salen los representantes del INE, que dicen, perdón, dicen que, este, que si no hay dinero, que si no se da el servicio, que están prometiendo, pues no hay, este, delito que perseguir, y en cierta forma, si lo vemos en, en la demostración, o lo metemos, en el ámbito jurídico, pues sí, no hay delito que perseguir, porque, no hay una coacción, entonces, ahí vemos, esta otra parte, que vemos de la, de la persuasión, y de cómo se ve, y de cómo se puede utilizar, y que en este caso, es el convencimiento, de lo cual estamos, estoy ahorita, este, hablando, entonces, el ejemplo que puse, de la noticia, es, por ejemplo, esto, ¿hay coacción, no hay coacción? si lo metemos en la publicidad, si lo metemos en la publicidad, y queremos coaccionar, en lugar de, poder, este, tener un resultado favorable, va a ser desfavorable, pero ojo, por eso le digo que, tenemos que ver esto, hay excepciones, cual, en la publicidad, ecológica, si está permitido, ¿por qué? porque estamos, previniendo, de un daño mayor, ahí si podemos, coaccionar, bueno, no coaccionar directamente, sino, precisamente, dar ciertos elementos, de coacción, que más adelante, lo vamos a ver, con los anuncios publicitarios, que si tú sigues haciendo esto, el resultado va a ser esto, ¿no? De alguna manera, si orillamos, a esta parte de la coacción, o incluso, llegamos a imponer, por ejemplo, hace años, que se vio este, comercial, en donde aventaban, las cáscaras de plátano, a la basura, y la cáscara, o la basura, regresaba, a la persona que lo aventaba, entonces, de alguna manera, si ir a imponer, y también es imponer, un tipo de ideología, esto de la, de lo ecológico, que después vamos a ver, que también, se malinterpreta, esto de lo ecológico, y luego, de repente, todas las industrias, se vuelven, eco-friendly, o ecológicas, pero siguen, contaminando, lo único que hacen, es como el gancho, para que puedan convencer, a la gente, de que compren sus productos, porque sus productos, son amigables, para el medio ambiente, entonces, vamos a ver, que también, ahí hay, un, un mal manejo, de los conceptos, y que se practican, entonces, por eso, vamos a ver, esto de las, este, que es convencer, lo vamos a ver, que en el segundo lugar, hay que procurar, siempre no mentir, ya decía yo esto, en un principio, pues, la publicidad, cuando vimos la historia, de la publicidad, veíamos, que en un principio, la publicidad, pues, basaba, precisamente, se basaba, en la mentira, dándole, este, elementos, beneficios, características, que el producto, o el servicio, carecía, o exaltando, abruptamente, o muy, exagerando, los atributos, del producto, del servicio, y esto nos llevaba, a una mentira, actualmente, ya en la publicidad, digamos, actual, eh, está un poquito, regulada, pero aquí, no hablemos, de una mentira, vamos a hablar, de una falacia, que es lo que más adelante, vamos a ver, que hay diferentes tipos, de falacia, y cómo la reconocemos, y también, cómo la podemos utilizar, ojo, la falacia, no es una mentira, la falacia, es un argumento, es un razonamiento, que tiene alguna falla, de construcción, y por lo tanto, lo vuelve ambiguo, y esa ambigüedad, muchas veces, la podemos utilizar, para convencer a otro, entonces, vamos a ver, que la falacia, no es buena, ni es mala, la falacia, es un instrumento, más, por eso, se va a diferenciar, de la mentira, porque alguien me puede decir, es que una falacia, es una mentira, hay ciertos autores, que dependiendo, de la disciplina, donde están, van a decir, falacia, es igual que mentira, porque, porque en esa disciplina, puede caber, ese concepto, en la lógica, o en el estudio, de la lógica, nos va a decir, no, una falacia, va a distar, de la mentira, y es, donde nosotros, nos vamos a ubicar, precisamente, porque podemos, encontrar, publicidad, que no nos está mintiendo, simplemente, nos está dando, un argumento, falaz, o sea, hay una falla, dentro de la construcción, del mensaje, que nos está dando, pero no nos está mintiendo, vamos a ver, estas diferencias, entonces, si, aquí, también hago, esta pequeña, aclaración, donde dice, que, no, no hay que mentir, porque si, si se miente, si intenta convencer, al otro, con una mentira, se perderá, totalmente, la credibilidad, no tanto, si mientes, en el momento, como si se descubre, con posterioridad, porque, no volverán, a creer en hitos, vamos a ver primero, que si, no debemos de mentir, podemos utilizar, la falacia, pero, hay que saber hacerlo, pero si, algo, no hay que mentir, entonces, una vez, separando, falacia de mentira, si, no tenemos que mentir, porque, como dice, después, puede ser, contraproducente, una de las mejores, técnicas, para intentar, convencer, consiste, en señalar, destacar, entre los argumentos, los aspectos, positivos, si, por ejemplo, queremos, convencer, a un compañero, de que, se ocupe, de hacer, un trabajo, determinado, se le puede hablar, de las consecuencias, positivas, antes de proponer, cualquier alternativa, si queremos convencer, pensamos, en las características, positivas, del hecho, entonces, si quieres, sentirte bien, como lo hace Herbalife, yo me siento bien, quieres saber cómo, yo te digo, ¿no? y ya te empiezan a ofrecer, los productos, Herbalife, también, es muy importante, el uso de la comunicación, no verbal, para poder convencer, aquí también, quiero aclarar esto, la comunicación, no verbal, generalmente, la vamos a ver, va a tener, un mayor efecto, en los, este, en los audiovisuales, es decir, los comerciales de televisión, de cine, o, en medios electrónicos, como el video, como ahorita, ¿no? este, no solamente es hablar, decir, dar el texto, son los movimientos, la proxemia, que tanto me acerco, que tanto me alejo, y, hay toda una serie de, este lenguaje verbal, digo, no verbal, este, aunque, el lenguaje, es muy rico, también, el lenguaje no verbal, va, a complementar, que es lo que nosotros, queremos, darnos a entender, y, vemos con el lenguaje, no verbal, que no solamente, son gestos, actitudes, ademanes, también, en el lenguaje, no verbal, se va a incluir, la vestimenta, el tipo de vestido, o sea, cómo nos vestimos, incluso, el color, voy a poner, un ejemplo, si yo, ahorita estuviera yo, haciendo la promoción, de un buffet jurídico, así como estoy vestido, y con el color, que estoy utilizando, y estoy hablando, de un buffet jurídico, que es actual, dinámico, hasta incluso agresivo, y que siempre va a ganar, los este, o, vendo la seguridad, de este, de ganar, los juicios, la forma, como estoy vestido, no, va a ayudar, a convencer, aunque yo tenga, dicen, una buena retórica, discursiva, va a haber algo, que va a decir, como que, lo que dice, más o menos, me está convenciendo, pero, no del todo, hay algo que no, y precisamente, es, mi forma de vestir, ahorita, porque, porque estoy casual, y aparte, estoy utilizando, un color, café oscuro, y, da, cierta, este, me está mandando, cierto mensaje, sin, en cambio, yo, me, me pongo, un traje, a lo mejor, un verde botella, una, este, una corbata, de un tipo, de azul marino, pero no tan profundo, una camisa blanca, a lo mejor, con rayas, pequeñas, de color, este, azul claro, o verde azul, entonces, ya estoy, ya, el mensaje, queda completo, ah, tiene un buen hablar, tiene una forma, de expresar, se mueve las manos, me está dando confianza, pero, también, está vestido, como abogado, y, entonces, quiero que alguien así, me represente, ya convencí, esto es lo que habla, que también es muy importante, el lenguaje, no verbal, también lo podemos, un poco, poner en la fotografía, publicitaria, y no necesariamente, hay que ponernos serios, va a depender, del contexto, el mensaje, y el producto, si yo quiero vender, este, tenis divertido, no voy a poner un traje, voy a buscar el contexto, voy a buscar los colores, voy a buscar, también, el tipo de ropa, y la persona, que va, para mí, este, mercado meta, entonces, la cual se pueda reflejar, para poder, de esta forma, este, persuadir, entonces, estamos viendo, como también, la persuasión, tanto verbal, se puede aplicar, en una, persuasión visual, y que es muy importante, para la publicidad, hay que tener en claro, que siempre, que queremos convencer, hay personas, que afrontan, los debates, es decir, les gusta replicar, y los intercambios, de opiniones, como, si en ellos, el objetivo, fuese, simplemente hacer, que la verdad, se imponga, a las falsedades, es decir, con una meta, planteada, en abstracto, en la que la información, verídica, por el hecho, de serlo, siempre termina, convenciendo, a todo aquel, que está escuchando, sin embargo, esto es un error, si lo que queremos, no es simplemente, sentirnos, moralmente, superiores a alguien, sino convencer, de verdad, tratar de hacer, cambiar una opinión, aquella persona, con la que dialogamos, no es lo mismo, que intentar, influir, en las creencias, del público, que observa, una discusión, en la que participamos, entonces, hay que tener, mucho cuidado, hay que saber convencer, hay que saber utilizar, precisamente, el discurso, muchas veces, luego nos dicen, tienes que para poder, esto y aquello, tienes que influir, tienes que influir, de esta manera, yo digo, en la publicidad, es muy diferente, en la política, puede funcionar, en lo jurídico, en lo social, en la publicidad, si tenemos que tener, un mayor cuidado, hay que saber, como dicen, saber mandar, pero que sin se den cuenta, de que los estoy mandando, lo que se llama, el poder de bajo impacto, luego de repente, cuando alguien sabe, estas artes, de manipulación, este, en la publicidad, dice, no lo sé, pero, termino haciendo, lo que me está diciendo, es, una forma, de utilizar, el poder, recuerdo, que en alguna lectura, del libro, de Michel Foucault, este, nos dice, que el poder, es más eficiente, cuando no se ve, que es lo que nos está diciendo, Michel Foucault, con esto, Michel Foucault, nos empieza a decir, a ver, si yo le digo a una persona, vas, y me recoges, rápido, ese, suelter que está en el suelo, se va a molestar, y no lo va a hacer, sin en cambio, no, le cambiamos el discurso, a donde no se dé cuenta, que lo estamos mandando, lo va a hacer, sin, es más, está con gusto, entonces, misma acción, vemos que hay un suéter, la primera acción, yo le estoy mandando, ordenando, y vas, y me levantas ese suéter, el otro, yo, ¿por qué? yo no lo tiré, sin en cambio, cambiamos, porque ahí se está viendo, el poder directamente, sin en cambio, le decimos, ay, se ve, este, más que se ve, no, se va a ensuciar, quizá, de qué se hace ese suéter, este, se puede echar a perder, o simplemente, va a estar sucio, y es, este, estaría bueno que, que se pudiera, se lo pusiéramos en la, en la silla, yo le dije, hazlo, lo pusiéramos en la silla, este, ¿podrías hacerlo, por favor? O simplemente, este, súbelo, La persona, hasta con gusto, lo va a subir, y no va a objetar, es lo que nos dice, Michael Foucault, cuando el poder, es más invisible, no se ve, es más efectivo, y Michael Foucault, nos lo dice, ¿no? Es, este sistema, dice, es el que más utilizan las mujeres, en una relación, luego el hombre dice, no, es que yo, si yo me la traigo muerta, yo quito que lo otro, que aquello, y de repente, si la mujer, la novia dice, no vamos, no vamos, no quiero comer tortas, no se come la torta, no, ¿por qué? porque tiene una forma sutil, de hacer, este, de implementar el poder, de bajo impacto, es así como la publicidad, lo hace, la publicidad tiene que buscar, tiene que, tiene que encontrar, este, tiene que ser, eufomónica, es decir, cambiar las palabras, ¿se acuerdan? que en cierto momento, yo les decía, el uso de la eufomonía, cuando les decía yo, el gobierno, ya no utiliza, que estamos en crisis, estamos en transición, y se oye mejor, bonito, transición, es de, es de bajo impacto, que decir, que estamos en crisis, y decimos, estamos en crisis, a todos nos da, el patatús, y, y vemos, no, si, si, y nos empezamos, nos empezamos a aterrorizar, si decimos, que estamos en transición, si, no, está padre, está chido, no, 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 no estamos tan mal, por ejemplo, lo que veía ahorita, con esto de las, discursos, ahorita que ya andan los candidatos, no, por allá y por acá, este, salí, tuve que salir, a la tienda o algo, y estaba un candidato, creo que era del Verde Ecologista, y de repente le dice a la gente, aquí me da gusto estar con gente trabajadora, gente honesta, gente propositiva, gente marginal, gente, este, que aunque carece de ciertos recursos, este, tiene todo el recurso mejor, y de repente toda la gente, ¡eh! y yo, ya les dijo marginales, ya les dijo pobretones, ya les dijo que están jodidos, ¿no? y la gente, ¡eh! ¿por qué? porque está utilizando la ufonía, ¿no? Es así como la publicidad, va a tender a cambiar, precisamente para manipular, y para convencer, ¿no? que es lo que estamos ahorita, o estoy explicando, y vemos que al tratar de cambiar la opinión, este, seguimos con la siguiente, que dice, en el segundo caso, quienes quieren ganarse al público, utilizando el discurso de su oponente, a su favor, sin esperar que cambie, para acercarse, más al propio, sino aprovechando la posición de este, para transmitir un mensaje, así pues, en estos casos, lo que se transmite, no es simplemente, lo que uno dice, sino el conjunto, formado, por lo que uno dice, y el modo, en el que el adversario, reacciona ante esto, esto nos está poniendo un ejemplo, cuando hay dos personas, vamos a poner dos políticos, Chano, y Juan, que quieren convencer al público, que voten por él, es lo que nos está diciendo, a ver, primero, no le faltes el respeto, segundo, utiliza palabras, que sean más cordiales, que sean eufomónicas, segundo, no trates de hacerlo, que queden mal, o sea, no lo ataques a él, no lo denigres, lo que vas a hacer, es que, con tus argumentos, vas a hacer que la otra persona, solita desvaríe, y de esa manera, tú vas a convencer, a las personas, que están de espectador, y te los vas a ganar, de esta manera, y dice, es el contexto, como nos estás diciendo, es decir, que se transmite, y también es todo este conjunto, y es el modo, o la forma, en el que el adversario, reacciona, ante todo esto, muchas veces, cuando nosotros, a alguien, nos quiere convencer, una idea, y no es que le digamos, que si ya me convenciste, simplemente, asentamos, de que en ciertas partes, está bien, el público, que queremos convencer, para decir, no, él sabe mejor, y él tiene más respeto, que acá, y le estoy creyendo más, a Chano, que a Juan, ahora, esto es en cuanto, a la, el convencimiento, en un contexto, de dos personas, como lo pasamos, a la publicidad, muchas veces, también, vemos, que hay publicidad, que puede atacar, otra publicidad, sobre todo, el de la competencia, ya no es como antes, de que, la publicidad, decía, no somos mejores, que este, no, me acuerdo, de un, este, un mensaje, de Ford, de hace años, que tiene un eslogan, decía, la competencia, es buena, pero nosotros, somos mejores, aquí, no está diciendo, que la competencia, es mala, simplemente, está diciendo, con palabras, más educadas, que ellos, son la mejor opción, entonces, a Ford, la competencia, es buena, pero nosotros, somos mejores, entonces, esto, lo podemos, transmitir, lo podemos, este, ir trabajando, cuando empezamos, a formular, lo que veíamos, en la campaña, publicitaria, que decíamos, cuál es el fin, de la campaña, para qué, estoy haciendo, esta campaña, está pidiendo, mi cliente, que quiero, resaltar, del producto, o servicio, aquí, ya empieza, a tener sentido, gran parte, de lo que, hemos estado, viendo, vamos a ver, que dice, por ejemplo, seguimos, en la, en el convencimiento, por ejemplo, exponer, las inconsistencias, de que el otro, dice, y llamar la atención, sobre el hecho, de que no admite, rectificaciones, puede ser explicado, como un síntoma, de que no comprende, aquello, de lo que se está hablando, esta estrategia, en cambio, sería errónea, si quisiésemos, convencer, a esa persona, ya que el efecto, que esto, hace, es que adopte, una actitud, más defensiva, haciendo, más difícil, que cambie, de opinión, a causa, de una, disonancia, cognitiva, es decir, nosotros, hacemos, o reforzamos, de que se pongan necios, y aquí viene, este concepto, que utilizan mucho, los, este, psicólogos, la disonancia, cognitiva, ahora, vamos a ver, precisamente, de que se trata, de la disonancia, dice, disonancia cognitiva, una vez, que la vamos a ubicar, que vamos a ver, de que se trata, que es, vamos a tratar, de no caer, en ella, si queremos, crear, una publicidad, efectiva, entonces, el psicólogo, social, Leon Festinger, sugirió, que los individuos, que tienen, una fuerte necesidad, de que sus creencias, actitudes, y su conducta, sea coherente, entre sí, este, vaya evitando, contradicciones, entre estos elementos, cuando existe, inconsistencia, entre estas, el conflicto, nos conduce, a la falta, de armonía, de las ideas, mantenidas, por las personas, algo, que en muchas ocasiones, genera, malestar, puede definirse, como la, incomodidad, tensión, o ansiedad, que experimentan, los individuos, cuando sus creencias, o actitudes, es que ya, ya se me acabó el tiempo, bueno, ahorita, cuando sus creencias, o actitudes, entran en conflicto, con lo que hacen, este displacer, o sea, que no hay placer, que puede llevar, a un intento, de cambio, de la conducta, a defender, sus creencias, o actitudes, incluso, llegando, al, autoengaño, para reducir, el malestar, que le produce, entonces, lo que menos, queremos, es irritar, a la persona, que queremos, que cambie, por ejemplo, de esto, nos enoja mucho, cuando, hay cierto tipo, de marca, por ejemplo, con Herbalife, ¿no? O los, Betterwear, que llegan, tocan a la casa, y que se parecen, casi igual, que los cristianos, ¿no? Que llegan, tocan, y, no es que no necesitan, no, pero es que sí, que tocan los otros, pero, y entonces, nos empiezan a, meter en esta disonancia, cognitiva, y lo que, producen ellos, o lo que ellos, hacen, es que, reaccionemos, para, alejarnos de ellos, bueno, nos vemos en, en unos minutos, porque ya, me está apuntando, que ya terminó,